Hola mis cocineros y cocineras, soy Parmelia y hoy vamos a preparar unos huevos al plato, una receta de las de toda la vida pero con una variante. La vamos a cocinar en menos de 5 minutos porque los haremos en el microondas. Y sin más vamos con los ingredientes. 2 huevos grandes, 1 trocito de puerro, 1 chorizo, 3 espárragos, 200 ml de tomate frito, 1 lata pequeña de guisantes, aceite de oliva, sal y pimienta. Comenzaremos troceando el puerro en rodajas finas. Y el chorizo también. En una cazuela de barro de las de toda la vida o en cualquier recipiente apto para microondas, echamos un chorrito pequeño de aceite, ya que el chorizo va a sudar como si estuviera en una sauna y va a soltar su propia grasilla. Colocamos las rodajas de puerro y encima las de chorizo. Y lo metemos en el microondas un minuto a máxima potencia. Mientras cortamos los espárragos en trocitos quitando la parte final que es la más dura. Sacamos nuestra super cazuela del microondas teniendo mucho cuidadín de no quemarnos. Colocamos los espárragos en la cazuela, la mitad de los guisantes muy escurridos ya que estos no pueden faltar nunca en unos huevos al plato como Dios manda. Volcamos el tomate, lo extendemos y echamos el resto de los guisantes. Y ahora otra vez al microondas. Calentamos de 1 a 2 minutos según la potencia de cada microondas. Y para no perder más tiempo separamos las claras de las yemas. Este paso es muy importante si queremos que las yemas queden en su punto para mojar pan. Ahora fuera al plato del microondas. Madre mía, se nos va a marear. Molemos un poquito de pimienta y echamos las claras encima procurando que ocupen toda la superficie. Y al microondas de nuevo. Cocinamos en dos tandas de 30 segundos hasta que empiecen a cuajarse. No tienen que estar hechas del todo. Cuando veamos que están cuajadas por el borde pero crudas en el centro es el momento de colocar las yemas y para adentro otra vez. ¿Cómo se está poniendo esto de rico? Cocinamos 30 segundos y si vemos que no están hechas seguimos calentando de 10 en 10 segundos hasta que estén a nuestro gusto. Y ahora sí que sí, mirad que cosa más rica. Si os ha gustado esta receta dadle a me gusta. Si os ha gustado el canal suscribiros para no perderos recetas tan fáciles y sabrosas como esta. Y si me queréis seguir en mis redes sociales, abajo en la cajita de descripción os dejo los enlaces para que lo podáis hacer. Hasta el próximo vídeo, os espero.